Estamos muy satisfechos con el programa de intercambio de Rotary. El club de Trenkelauquen siempre ha sido promotor de este tipo de actividades que, bueno, lamentablemente con la pandemia se habían suspendido, pero bueno, desde ya, desde el año pasado se pudieron reiniciar nuevamente. Acá en Trenkelauquen hoy contamos con la presencia de tres jóvenes de intercambio, una procedente de Dinamarca, que se llama Carolina, una de Bélgica, que se llama Pauline, y una de Francia, que es Juliet. Y como esto es un programa de reciprocidad, de Trenkelauquen fueron hacia el exterior, Ignacio Vicente a Canadá, Francisco Agaglio a Seattle, en Estados Unidos, y Santino Tannoni a Finlandia. Es un programa que apunta al intercambio cultural, y es un programa que promueve la paz. ¿Por qué? Porque a partir del entendimiento de otra cultura, de otra forma de pensar, de otra idiosincrasia, es más fácil ponerse en el lugar del otro, generar empatía con el otro, y muchas veces los conflictos por falta de empatía se multiplican o se hacen mucho más difíciles de resolver. Es un programa que promueve la paz continuamente, y a su vez le da la posibilidad a los jóvenes de mirar otras formas de pensar, otras formas de vivir, ni mejores ni peores, sino diferentes a las nuestras, y eso enriquece, enriquece tanto al joven de intercambio, como también a la familia que recibe a un joven de intercambio, porque se nutre de la experiencia y forma de pensar de los chicos que reciben su casa. Como es de reciprocidad, pretende y sugiere que la misma familia que envía a un chico de acá hacia afuera sea receptora. A esa familia la llamamos familia anfitriona. Esa familia recibe a un chico por tres a cuatro meses, y después van rotando en otras familias anfitrionas. ¿Por qué? Porque una misma familia no es representativa de lo que es la sociedad. Habéis familias que les gusta comer más temprano, otras que comen más tarde, otras que hacen deporte, otras que no, otras que trabajan en la administración pública, otras que trabajan en la administración privada. Al cambiar de familia también cambia formas de ver de un país, formas de entender cómo es un país. Los intercambios son, hay dos tipos de intercambios, el corto y el largo. En este caso estamos hablando de intercambios largos, que los chicos salen en el mes de agosto y están volviendo a sus países en el mes de junio, fin de junio, a veces principio de julio. Son 11 meses de intercambio.